Hola Toda la santa puta noche Me cago Que tal si le damos una oportunidad A Fadbear Fright Attraction Lo que me gustó mucho de Este Fadmain, porque este es un Fadmain Es una cosa de la intro Es esto Lo que más me gustó, o sea, tiene una intro Nada más empieza una noche, ahora os iré Comentando, porque la primera noche nunca ocurre Nada, lo más seguro es que os voy a enseñar Cuatro cositas, como se juega Y os pase directamente a la noche 2, porque la noche 1 no suele haber nada Bien, y bueno, esta es la oficina de FNAF 3, esto parece Un mono, lo primero de todo Lo más importante que tenéis que saber dentro De este Fadmain, es esto Vale, una vez sabiendo lo más importante Podemos continuar con pequeñeces Como es sobrevivir Esto es el monitor, las ventilaciones No sirven de nada ¿Vale? No sirven absolutamente de nada Porque Springtrap no se mete Solo se meterá por aquí A lo largo de la noche Nos iremos quedando sin play audio Sin vídeo Sin ventilación Pero ahora Se nos ha añadido una nueva mecánica ¿Qué es esto? No sé si existía Sí, creo que existía Sí Según el lore, canónicamente existía ya Helpie en NRF 3 Tendremos aquí una barreta ¿Vale? Y tendremos que ir manteniendo aquí El fansystem Para que la barrita esta No vaya hacia nosotros ¿Qué pasa si llega? Un ruido que le molestará mucho Springtrap Y vendrá directamente a matarnos Audio, cámara y ventilación Lo mismo Reset calling system Esto es para esto Porque muchas veces Tenemos un 150% de oxígeno Muchas veces se nos va a joder la ventilación Así que habrá que arreglarlo Para que nuestro oxígeno No vaya disminuyendo ¿Qué pasa si llega a cero? No veremos absolutamente nada Y moriremos Asfixiados Cuando venga Freddy Normalmente vendrá aquí Vamos a tener que O mirar las cámaras O tener que mirarlo a él Normalmente Si no puede mirar la cámara Porque uno Va a estar Balloon Boy Tocándote los huevos Toda la santa puta noche Eso es otra cosa que quiero decir Que aquí Balloon Boy Es muchísimo más pesado Freddy va a venirnos por aquí Y nos va a hacer Tuki, 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 tuki Y si lo miramos mucho Va a hacer tuki Y nos va a saltar Así que lo que hay que hacer es Poner las persianas Y ya está Le damos unos 3 segundos Más o menos Y luego Pum Nos volvemos a las cámaras Y ya contaría Como que no hemos mirado a Freddy Puppet se nos va a colar por aquí Antiguamente en el FNAF 3 Se nos ponía en esta cámara Y nos iba siguiendo Ahora nos va a salir Aquí arriba Y nos va a decir Hasta la próxima Y muchas veces Se nos va a juntar con Freddy Y tendremos que Hacer esto Mientras Papi nos está mirando ¿Por qué? Porque si hacemos así Y no le hemos cerrado Freddy contará Como que le hemos mirado Así que hay que hacerlo muy rápido 1, 2 Y 3 3 segundos de verdad Y irnos mirando aquí Chica funciona exactamente igual Chica se nos pondrá aquí Esta cámara la tenemos Totalmente prohibida Luego está Funtime Foxy Que Funtime Foxy Es más o menos lo mismo Hacemos un poquito así Le vemos el garfio Bien Y luego se irá solo Creo que podemos continuar Perfectamente con la noche número 2 Ahora empieza lo bueno Voy a enseñarle este mamón De lo que soy capaz Vale la animación Al final se llega a hacer pesada Si es que pierdes mucho En una sola noche Y se llega a hacer Tediosa Pesada Y a veces Irritantemente Hija de la gran puta Como mi ex Lo primero de todo Ver donde está Springtrap Ah si Mierda Vale Veis Ese ruidito Fino que hacía de fondo Era esto Veis Vale Springtrap está aquí Y lo volvemos a Por aquí Arreglamos esto Vamos a resetear las voces Porque yo que sé Acabo de arreglar el audio Para que veáis Lo injusto que es Epa ¿Habéis visto eso? Pues ese era Ballon Boy Epa Esto también nos toca mucho Los huevos ¿Veis? Me hago la puta Como veis Lo del audio Funciona un poco Como le da la gana En plan Lo uso 500 veces Lo reparo una vez Lo vuelvo a usar una vez Y luego se vuelve a romper Es como muy ¿Esto qué putas es? ¿Esto es una grabación? Oh 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 Bien Vamos a hacer la tercera noche Ahora que jugar La tercera noche No es fácil Pero Tampoco es Muy complicado Está muy bien Bien Springtrap está de vuelta A la 10 No Mierda Mierda Mielda 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 Mierda Mielda Oh Mi Venga salte Vale Hola ¿Quién coño Pegan esos portazos tío? Bien Vamos a belonging Más para atrás Anda Si no pasa nada No pasa nada Vale, está la, está en, 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 hasta aquí Pero, será hija de pum, sobre todo, no pasa nada Me cago en la p***, me cago en la p*** Vale, no pasa nada, no pasa nada Y no sé si lo notáis ya, pero se está empezando a oscurecer bastante la pantalla Y ahora, por aquí Me cago en p*** Vale, no pasa nada Como es así, printrap hasta aquí Me salta ya Bien, 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 bien No pasa nada, no pasa nada Acabo de arreglar el audio, me cago en la p*** Vale, tú estás en la death, no pasa nada Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Oh, shit Vale, esto era Freddy, Phantom Freddy Vale, veis aquí que le doy un poquito, solo un poquito Y nos volvemos aquí a las camas que no pasará nada Vale, printrap hasta aquí Vale, volvemos aquí Bien Bien Madre del amor hermoso Bien Vamos a la cuarta noche De una ya así, directo, sin vaselina ni nada Bien Bien, lo primero de todo ¿Dónde estás, printrap? Está a la 7 Bien O está a la 6 o está a la 8 Está a la 8 Hello Cago en la p*** Ventilación, lo primero de todo Hasta la próxima Mira, papet Lo ignoramos No pasa nada ¿Ves? Ahí Hemos ignorado Muchos animatronicos a la vez No, mierda, chica No, mierda, chica No sabe esto Pero ¿For what? ¡Aaah! 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 Esto es lo que pasa cuando se te juntan un cristo y medio La cámara 7 es totalmente prohibida ¿Vale, chicos? Mierda, Freddy nos va a asustar En serio Papet Bien Este juego es muy injusto Bien Un segundo Dos segundos Tres segundos Y que te den por c*** Está aquí ¡No! Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Cuando se vaya a papel Venga, ya Trátame bien Vamos bien No vamos mal Parece que vamos como el c*** Pero vamos en verdad muy bien Mierda Vale ¿Qué vemos aquí mirando a Springtrap? Eh, se me ha ido, vaya ¡Aaah! No, vuelve, por favor Te voy a contar algo Bien Por lo que te voy a ir diciendo, hermano Que... Se me ha ido Déjame ¡Noooo! Vale, 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 vale Bien Señores y señores Lo estamos haciendo muy bien Estamos haciendo perfecto Y gracias a eso Nos la hemos pasado ¡No duele el brazo! Puffer Friar Attraction Noche número 5 No sé si para la sexta le haré un especial o algo Porque es demasiado complicada Está a la 10 Como se nota, eh La diferencia con... Con el brillo, tío ¿Qué tal Springtrap? ¿Qué tal papel? ¿Todo bien, tío? Me alegro, tío Me alegro, me alegro Oye, tenéis los dos muy... Bonitos los ojos Springtrap Tienes los ojos muy bonitos, tío Oye Parece que... Esto está bastante tranquilo No sé Vamos a arreglar esto Y eso por si acaso se ha roto de no usarlo Oye, la noche 5 es muy aburrida, eh Me cago en la... No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bromera, bromera, bromera Está muy bien como estaba Está muy complicada Está muy difícil Lo juro, tío No pasa nada Gracias, vale Una noche bastante tranquila Juegos como son O sea, aparte de lo que a coño Aparte de lo que acaba de... ¿Esto es en serio? Está en la... Está en la 9 Perfecto A la 10 Uno siempre vuelve donde fue feliz La verdad Esto creo que ya lo doy por terminado Por hecho Así que de puta madre, ¿no? No nos hemos comido ningún screamer Vale, ya está Yo creo que ya está, chicos Eh, Scott Gracias, ya está Era eso, gracias Bien Eh, y así es como conseguiríamos La primera estrella Y luego está Eh, el apartado de animatrónicos Bien Esto es algo que quiero coger con pinzas Acabo de mirar los ojos, tío Tiene unos ojos Pero de muerto, tío Que me flipan un montón Está Phantom Freddy Que es literalmente igual Phantom Chica Igual Phantom Foxy Igual Eh, aquí La sorpresa Phantom Bonnie Qué guapo, ¿no? O sea, está... Está raro No sé Pero bueno El off-hand of Bappet Eh, Mangle Que no nos ha salido Y este... Este cuchitril de aquí Vamos a ver los... Los homescars El de Springtrap es este Sortir una forma de atacarte Que es, eh... La puerta Freddy Chica Foxy Foxy Pappet Balloon Boy Las habitaciones limpias No, me voy a parar a mirarlas En la noche Nightmare Que esto lo dejaré para otro vídeo Pero bueno, gente Yo creo que por aquí lo podemos ir dejando Si el vídeo tiene mucho apoyo Jugaré en la noche Nightmare Que yo la he probado Y es muy chunga las cosas como son Y nada Eso O lo típico Dadle like Suscribiros Y dejad un comentario así guapo Nos vemos Cuidaos ¡Gracias!